Señores familiares de Gennelli Andreina Duarte Hilario, joven que fue supuestamente asesinada por su amiga, de quienes también se dice que fueron pareja, me refiero a Amy Hiraldo Peña, de 21 años, quien confesó el crimen. Esta joven era una niña consentida en su casa. Su propia familia no puede creer el crimen tan horrendo que cometió su hija. Usted ve a esta joven por foto y lo más lejos que te llega a la mente es que se trata de una asesina. El que no conozca el caso y ve a esta joven por primera vez, piensa que no sería capaz de tan horrendo crimen. Pero está muy lejos de la realidad. Hay dos familias destruidas por este caso, porque estamos hablando de dos jovencitas. Pero volviendo con los familiares de Gennelli, quienes protestaron frente al destacamento donde se encuentra detenida la joven Amy, quien, como dije, confesó el crimen, pero su familia y gran parte de la sociedad piensan que hay por lo menos alguien más involucrado. Sobre esta duda de que si hay o no alguien más involucrado en este crimen, el periodista e investigador Ramón Tolentino aseguró que ya ha investigado sobre este caso y que revelará todos los detalles próximamente. Saludos, bendiciones, Ramón Tolentino. Hace tres horas, pues, Santiago Matías se había comunicado conmigo y me había hablado de este caso, de la joven Gennelli Andreina Duarte Hilario. Un caso que sucedió en Cotuí. Yo no había estado hoy mucho en las redes y ha sido un cruel asesinato. Pero cuando yo observo la indignación del padre y que Santiago me diciéramos en este caso, hay que investigarlo. Pues déjeme decirle que ya lo comencé a investigar. Y lo que yo tengo para decirle a ustedes, lo que yo vi, lo que yo escuché y lo que yo leí es fuerte. Al país hay que decirle la verdad. El caso de Gennelli Andreina Duarte Hilario, sucedido en Cotuí y aparecida tirada en Quitasueño. Pero esperen qué hay detrás de eso. Lo que sí le puedo adelantar, qué fuerte lo que voy a revelar. Creo que con Ramón Tolentino, un tipo que se ha ganado el respeto de toda la sociedad dominicana, arrojará luz sobre este caso y despejará las dudas de sus familiares y de toda la sociedad en general que ha quedado prácticamente en shock con este caso tan horrible y que a la vez te brinda un mensaje. Y es que no se puede confiar en nadie por más amigo o amiga que sea. Ya ni en familiares hoy en día se puede creer. Son muchos los que han perdido la vida por un amigo, amiga o por un familiar. Señores, buenas tardes. Ahora desde hoy, desde amanecí, mi página amaneció, señores, que no puedo publicar, no puedo hacer en vivo, no puedo hacer en vivo, pero sí estoy haciendo videos. Señores, ya que no puedo hacer en vivo, compartan este video cuando lo suban. Acabo de venir del cementerio, ya subí ese video. Este viene acá pidiendo justicia, pidiendo justicia para Yaineli desde el cementerio. Acabamos de enterrar, de ser sepultada los restos de Yaineli. Ahora pues todos aquí dirigiéndose a la Policía Nacional donde se encuentra detenida, pues la, hasta ahora la que está siendo número uno acusada de este horrendo crimen. Todo en marcha, todo pidiendo justicia, justicia por Yaineli. Todo acá, todo estamos, todo estamos, todos somos Yaineli, señores. Todos somos Yaineli. Todos somos Yaineli. Todos somos Yaineli. El cuerpo del orden ahí esperando también, está grabando ellos, los muchachos graban. Ellos, pues, aquí. Me quítate a mi hija, me la quítate, y que Dios tenga misericordia de ti, y que Dios te perdone, y tenga arrepentimiento a tus almas, porque el enemigo te usó para quitarme a mi princesa, a mi rana. Y si ella no quería estar contigo, no era obligado. Solamente venimos aquí, para que tú sepas que ella tiene familia. Tiene una madre, y es un Dios poderoso. ¡Ay, con qué corazón! ¡Ay, con que Dios está abriendo, pero yo le perdíame! ¡Ay, hermano! ¡Ay, mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Justicia, boyayni! ¡Justicia! Mi niña estaba comenzando a vivir con 18 años, con 18 años y tú te la quitas de la vida. Tu padre está sufriendo por ti porque tu padre no pierde y te acusa por lo que tú eres. ¡Una niña! ¡Una niña! ¡La única radio! ¡La contraña! ¡La muchas gracias de la vida! ¡Nadie se merece esta muerte! ¡Fue horrible! ¡Una niña que pasaron! ¡Una niña! Bueno, señores, estas son las palabras de los familiares aquí, amigos y vecinos de Yeineide, quien pide justicia ahora mismo frente al destacamento de aquí, de esta provincia de Sánchez-Tramírez, donde está haciendo, pues, guardando, no guardando prisión, sino está todavía con la fiscalía. Vamos a escuchar. Si aquí está bastante justicia, quieran lo que no quieran, porque mi padre lo sabe. Tú no te cagaste por casualidad. Era Dios atornándote, metiéndote enojo. Ay, mi hija, qué traición. Dios poniéndote loca, porque mi hija te la promesa, yo no soy tú, sino acá la promesa. Pero que mi hija te la promesa. Y tú el enemigo pensaba que quitando a mi hija, yo iba a caer. Pero mi hija está en los reinos de los cielos, porque mi hija, si tú no sabías, cuando tú necesitas la gasolina, Dios no permitió que tú la camaras. Porque mi hija se arrepintió. Mi hija se arrepintió. Y a Dios que me perdone. Y yo solamente pido por ti misericordia, niña. Misericordia es por ti, que tú te arrepientas. ¿Por qué dejaste? Esa niña me dejó a mí. Ay, qué maldito. A sus hermanos. A sus abuelos. A sus padres. A la comunidad. El país. Ay, mi hija. El estado de esa muerte. ¿Por qué no es un perro que tú mataste? No es un perro. Voy a llenarle a mi hija. Voy a estar, Hilario. ¿Tú pensabas que ya no tenías familia? No es un perro. No es un perro. No es un perro. No es un perro.